Estamos viendo Libertad financiera para las cooperativas Piensa en dinero, no piensa en deudas Piensa en riqueza La riqueza social de las cooperativas Los pobres, ¿sabes por qué son pobres? Porque piensan en pobreza Las cooperativas no se han hecho para los pobres Sino para la gente que quiere trabajar en común O sea, que quiere formar una empresa social La empresa de todos y para todos Las cooperativas no hacen caridad Hacen solidaridad No confundamos al cooperativismo Entonces el cooperativismo debe ganar dinero Y mucho dinero, pero en forma ética y responsable Y alguien tiene que regularnos Alguien tiene que autocontrolarnos Entonces, no es malo hacer dinero en el cooperativismo No hay que avergonzarse Simplemente hay que socializar La utilidad, pero que nosotros la disfrazamos Y la llamamos excedente o remanente Pero el dinero no tiene color El dinero es dinero Y vale en cualquier parte Entonces, para hacer todo esto ¿Necesitamos regulador? Sí Y nuevamente, ¿quién? Y Agustenio dice que la SS de repente no puede ser Porque tiene una mentalidad bancaria capitalista Y de repente nos va a supervisar como si fuéramos bancos Y no somos bancos De repente nos ve como micro bancos No, somos cooperativas Entonces, de repente la experiencia de Colombia De formar una superintendencia de economía solidaria De repente mejor se asemeja Ah, de repente Entonces, ¿quién tiene la decisión? Los congresistas ¿A quién tenemos que sensibilizar? A los congresistas Entonces, ahí estamos dando La información Para que ellos puedan tomar Las mejores decisiones Entonces, todos los gobiernos En algún momento Apostaron por el cooperativismo Desde la primera ley Medio millón de profesionales Que tienen título Y no hacen su profesión Hacen taxi Porque no generan su propio empleo O autoempleo Cooperativas de trabajo social O de inserción social Cooperativas De servicios técnicos Incubadoras tecnológicas Del cuidado del medio ambiente Cooperativas de trabajo juvenil Cooperativas de la pequeña empresa Ni peso Ellos no están empezando como nosotros Lo primero que empiezan ¿Cómo hago una cooperativa? ¿Qué hay que hacer? ¿Con cuántos usos se hace? ¿Quién me va a controlar? ¿Cuántos impuestos voy a pagar? Si lo primero que pregunte El empresario Y el microempresario Entonces, la pregunta La formalidad de la cooperativa Tiene que ser lo más rápido posible Para ayudar a generar el empleo Y solucionar el problema De la pobreza Entonces Interesante la exposición Del doctor López de Rama Sobre el problema Del control de la supervisión Es una buena experiencia Que debería recogerse Y tomar en cuenta Para que En la nueva ley de cooperativas Se incluye el tema Del control Y la supervisión del Estado Ojalá Avance por favor Para terminar Siempre quiero llegar Con este mensaje Quiero agradecerles a ustedes Y decirles que sigan luchando Por lo que creen Por lo que saben Por lo que conocen Porque si ustedes suman El talento que hay acá En cada cerebro de ustedes Hay un talento Si ustedes lo suman Ese es el conocimiento Del cooperativo Y es una riqueza Pero no es suficiente Porque yo quiero decirle a ustedes Que me siento orgulloso De hablar Y enseñar cooperativismo Primeramente en mi país Gracias Buenas tardes Aplausos 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 Aplausos